¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Player, como sabes. Hay que silenciar a estos muchachos. Dirán, bueno, ya he hecho las pruebas de caer en Skull, siendo sinceros. Muere muy rápido ahí. En Rossoc, tengo oportunidad. En Pochinque he caído. Hace rato que no caigo ahí. ¿A dónde caer? Digamos. Cerny es el sitio donde más caigo. O Rosshotting Rage. Sí, pues dirán, no, pero se puede saltar en el momento donde hay sitio donde hay mucha gente. Sí, obviamente. Pero es una cuestión de situaciones de dónde que puedas encontrar. Georgopol, he saltado anteriormente, pero siempre muero. Entonces vamos a Rossoc. Vamos a caer en Rossoc. A ver cómo nos va. No es el Skull. Pero siendo sincero, me falta caer en un techo en el Skull para subir en el pase de batalla. Pero el problema es que si bajamos ahí, fijo, 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 estamos fritos, estamos muertos. Vamos a intentarlo. ¿Por qué haces eso? No sé. Uy, se me perdió. Se me perdió en el mapa. Vamos a caer en uno de los... Sí, acá está. Listo. El objetivo es el techo. Este techo. A veces corremos hacia Rossoc. Vamos, cae, cae, cae. No cae afuera, cae afuera, mucha banana. Me persiguen. Soy inocente. Adiós. Bueno. Ay, me raca esta. Bueno, estamos mejor equipos. Genial. Bueno, estamos más o menos bien. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, es que no sé dónde están los enemigos. ¿Está aquí arriba? No sé cómo salga esto. ¿Aquí arriba? Uy, disparo cerca. No tenemos nada de protección, así que estamos en defensas. ¿Vamos? Ya. Vamos a dar la señal. Listo. Ahora hay que correr. Sal de ahí, sal de ahí. luego pasas pero no sé dónde están vamos a esto muy bien ya ahora irse me asusto estoy muy bien se están matando unos a otros porque hacen eso no han matado a nadie pero necesitamos munición necesitamos abatir a alguien estamos fuera del punto la opción viable sería ir a Rossock pero lo escucho, lo escucho, ya, lo veo adiós muchacho, que te vaya bien ven a ver más listo, genial están abatiendo ahí bueno, con la ametralladora sería bueno tomar altura pronto iríamos hacia esas montañitas estamos más o menos bien equipados vamos a esperarlos al otro lado a ese pueblito de allá adelante sin embargo tengo que revisar el tema de esa casa salimos con vida del este de Skull estamos dentro de la zona así que vamos a revisar esto voy a tratar de revisar las casas porque sé que alguien puede colarse por acá y campear campear vamos a mirar si hay alguien por acá porque voy tan rápido no sé bueno ya se están abatiendo bueno aún no acabo con micro UCI bueno más o menos bien equipados estamos acá tiene que revisar esta casa sí o sí tener un poco de cuidado escucho pasos es una buena opción para ir a mirar qué es lo que debemos cambiar listo tenemos mochila del 2 granadas y esta yo me la llevo y este chaleco policial nivel 2 muy bien crecemos estas casas sé que algunos van a venir acá a la casa aunque es raro que no haya llegado nadie estamos más o menos bien equipados listo 9 milímetros mira genial uy car 98 mira láser sartén genial estamos bien equipados normalmente no me gusta salir por las puertas allá viene ario listo ya no por acá vemos por acá cerca entonces voy a tener cuidado estamos en zona de peligro de bombas efectivamente no tengo otra vez ubicado donde estará no voy a poner nada ahí suena salido listo última bomba tenemos cerca esa casa casa acá por casa bueno muy bien 9 milímetros donde está me preocupa que hay algo por ahí donde está donde está donde está no estamos bien equipados con silenciada solucionado listo ahí te escucho ahí te escucho caer ahí te escucho caer si agamos esto ya es caído que triste gracias por todo no estamos bien vamos con mp4 listo ahora vamos a buscar y rezar las calles de aquí al frente que no van a enemigos cerca concentrémonos en hacer una partida bastante interesante me interesa esta listo cargador para pistola vamos a recargar siga porque lleva pistola porque siempre me ha gustado llevar pistola nunca se sabe cuándo se necesita y creo que me ha salvado varias veces de morir tempranamente a ver no hay nadie por acá no hay nadie por acá no escucho pasos ni alguien arrastrándose lentamente así que vamos por acá hay uno con K98 dependiendo como estemos hasta el final a ver haremos que se puede hacer listo vamos a ver 7.62 esta muy bien es que no se si llevaré estas bueno llevémoslas por si algo mejor llevar munición de sobra de oh que bien mochila nivel 3 llevo a la policía arco pero bueno estamos bien equipados más o menos la nada de humo no casco militar bien viene alguien viene alguien viene alguien la cuestión es que no sé dónde está exactamente pero viene alguien está cargando uff se están matando ahí vamos a ver a ver cómo nos salimos de acá ahí está el enfrentamiento directo 2 contra 1 así que vamos a buscar la manera inteligente de evairlos además además para que estemos la ventaja está matando ahí listo vamos porque nos deja el punto a veces es bueno a veces es bueno tener en cuenta que no siempre es bueno enfrentar a alguien si no sabe exactamente dónde está así que hay que irnos ya nos deja el punto estamos bien ubicados obviamente pero nunca se sabe pero nunca se sabe como está listo esperemos acá vamos a ir a buscar un punto más o menos viable nos podemos ubicar sin problema acá no hay forma de entrar es que tenemos que ir hacia pochín que sí vamos viene un vehículo así que hay que apurarse aquí vamos acá y observamos que que pasa necesitamos munición vamos a entrar acá y observamos que pasa necesitamos munición por qué por qué arrojar el pueblo porque es probable que en el pueblo francotiradores quiero que me cobertura y cobertura manera de jugar sí 50 segundos colores ha sido muy muerto 30 segundos vamos ahora sí de frente que no fuiste directamente hacia pochín que bueno no hay más las posibilidades de segundos vamos por él estamos cerca vamos rodear pochín que es mejor opción y sigue porque sé quién está saliendo de la ciudad o el pueblo o el municipio o lo que sea así que vamos a mirar dónde vamos a ubicarnos bueno hacia lo que le dije fijo fijo hay disparos así que ahora varios ahora otro momento para pelear entonces busca la manera de que sé a pesar de que no me lanzaron directamente la granada mía me hizo bastante daño porque estaba muy cerca así que esa es la cuestión vamos con akm valía la pena tener un rifle así que ya estamos dentro del punto y estar en mucha gente para acá vamos a mirar el problema es que sólo tenemos miras holográficas listo muy bien gracias al espectáculo ya la obtenía se espera un poquito y cuidémonos los cuatro bajas muy bien tratada hacia hacia acá que nos va a cubrir hay alguien no montañita sitio alto para cubrirnos listo 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 hay nadie no me diga que termine en cochinqui no cochinqui no vamos a tener que atravesar bastantes montañas y tener cuidado con la espalda no necesitamos vehículo por el momento vamos a tener que correr bastante a pie 23 estamos en top 30 hasta ahora la última vez que jugué este fue ayer y pues fue bien que primero pero para llegar primero no siempre las cosas salen como uno quisiera siendo sincero vamos a subir subimos subimos esta colina va a tener mucho cuidado con este las colinas siempre ocultan franco tiradores acá hay alguien murió eso es bueno o malo no lo sé dependiendo de hacia dónde haya corrido el personaje no ocurrirse acá o es por el que sí que se dejó algunas cosas por acá bueno recogamos esto no no sé por las montañas yo creo que es mejor opción vamos estamos súper lejos corre corre si toca usar el vehículo pero bueno si estamos a pie que se le va a hacer estamos más o menos bien equipados maleta grande por espacio pero si bien es cierto te pueden detectar por esa maleta si estás acostados no siempre pasa pero podría llegar a ocurrir vamos nuestro que iría en línea recta eso no me gusta hay que seguir corriendo donde vamos a terminar en gasca vamos corre 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 el segundo estamos a mitad de camino creo que podríamos llegar se supone que no hay nadie pero nunca se sabe y puede que alguien esté por ahí detrás mío puede ser no sé corre 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 estamos cerca vamos no sé no esperemos llegar entre los primeros porque no siempre sale las cosas bien y puede llegar primero que no siempre sea la estrategia correcta para ello es que hay que seguir corriendo ante como cayó un luz de ahí para que haya gente cerca o ya lo harán desocupado o ya lo harán desocupado que es lo más común vamos estamos cerca no vamos a llegar vamos a alcanzar a llegar justo justo justamente si no vamos a alcanzar a tocar pero bueno vamos vamos bien no está tan lejos la frontera aquí vamos 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 estamos entre los 10 vamos por ahí por acá que sería una buena opción poder curarme aunque no me gusta porque hay casas acá y hay cajas de muertos de cadáveres 9 uy paso derecho ni me vio gracias a dios y lleno por aca estás fuera muchachos estás fuera esto tomamos altura 0-0 pero estamos dentro de 7 nuevos estupides estamos más o menos no sé si el círculo está vacío pero creo que llegamos bien rápido, 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 rápido me está persiguiendo la sombra corre, 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 corre allá hay enemigos uff, uff, sí, efectivamente uff, sí, efectivamente corre, corre, corre necesito, 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 necesito curarme sí o sí, necesito curarme ¿cuál era este? 8 más que ver que se sigue ahí mapa, no estamos lejos 6 vamos, vamos, con no sé por aca escondido uff, uy jejejeje pa picarlo para que haya más enemigos para acá obviamente. Necesitamos una mira más potente. Solo lo estoy hostigando. Quedan 5. Vamos, vamos, vamos. Este campo abierto no me gusta, no hay cobertura acá. Quedan 5 nomás. La mayoría debe estar por allá encaramado. Bueno, estamos cerca. No me preocupa perder regalo de salvo para llegar con vida. Muy bien. Otro 9, vamos. Vamos. Nos va a tocar meternos esa jeringuilla. Ya. 30 segundos. Acá hay uno. Ahí vamos. ¿Listo? Cambio de arma. Ah, ya había otro ahí. Ah, qué vaina, qué vaina, qué vaina. Había otro ahí. No me doy cuenta. Pero era muy probable que estuvieran en la casa. Así que... Vaya, no voy a apretar ese. No puede ser. Espero que les haya gustado este video. Nos veremos en la próxima oportunidad. Y vamos siguiendo en este porque es de los pocos que nos sirve. Bueno, frenesí, corredor. Vamos bien. Si estaba bastante. Había bastante gente en ese círculo. Así que... Uy, triple S. Bueno, muy bien. Así que... Nos vemos. Chau.